PYRAMIDOS I hope you're right So, when we're making the deal I need you to let me do the talking Okay I just don't want anything to screw this up Should I be nervous about this? Jesse And... Petra? Hey, que pasa chavales Sabes que en Minecraft Story Model Capítulo 2 Y bueno, lo dejamos aquí la última vez Así que continuemos Vale, os acordáis Teníamos que ayudar a Petra con un trabajo que tenía Tenía que intercambiar una calavera de Wither Con un chaval Y ya está, de eso iba la historia Así chicos Y ganamos el Endergon, eh Madre mía No me dejas aquí Bueno, me quedaré aquí Me voy a hacer el valiente Gracias, Jesse ¿Vale? Vale Miedo me da este asunto Estamos en un puto callejón oscuro Y puede aparecer El negro El negro del Whatsapp Y... Madre mía Esto me huele mal Mira detrás Una figura negra ¡Corre, Jesse! ¡Corre! Vale ¿Quién eres tú exactamente? Mi nombre Es Jesse ¿Qué más te da? ¡Oh, qué malote! Madre mía Una buena razón, pues Soy su compañero ¿Quieres una calavera de Wither? ¿Quieres una calavera de Wither, cierto? ¡Idiot! ¡Tú muchas personas saben mi negocio ya! ¡Oh! ¿Tienes la calavera de Wither? ¡Oh, bueno! Bueno, ¿cómo decirlo? Eh... ¡Petra tiene la calavera! Que a ver si él va a robarla o alguna tontería Espera un momento Bien, bien Lo estamos consiguiendo Estamos consiguiendo que se quede Le estamos haciendo la trama Madre mía Bueno ¡Qué buen tiempo hace, ¿no? Un momento incómodo ¡Vivor! ¡Ah! ¡Ahí está! Disculpe que estoy tarde Pero... Las buenas cosas son para esperar Tengo lo que te pones Si tienes lo que nos prometiste ¿No dijiste nada sobre un us Cuando nos conocimos? Y no me gusta sorpresas No, no, no ¿Qué es el llante del diamante? Me cago en la puta ¿Pero que deberíamos llamar la cosa? ¿Cancelar todo? No, 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 no ¿Mi amiga? ¡Puta su título! Soy un tío Yo estoy bien Si él está bien Eh... Tengo un mal presentimiento Te voy a dar un mal presentimiento Si arruinas esto Vale Vale, vamos a darle Pero que enseña el diamante Soy un gilipollas Será, Dai Enseña el puto diamante Dame ese diamante ahora Vale, está... Pero gil... Claro, está en el cofre Me cago en la puta Vale Por favor Que haya diamante No me jodas Vale, lo sabía Qué cabrón Es una lápiz de azul Y qué cabrón Por confiarte en él No puede salirse con la suya ¡Vamos! Vamos a por él, hostia Vamos, corre, corre Recupera tu calavera Recupera tu calavera, hostia ¿Verdad? Vamos Jesse, tío Algunas veces das penita, eh Hay que decirlo todo Me trámola más que tú Joder, se ha escondido el cabrón Vale Vamos a encontrarle ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Mucho Minecraft! ¡Vamos! Vale, vale Eh, 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 eh Joder, tío Qué guay está este juego Las tiendecitas de Minecraft Letrero, mirar Objetos agotados Oh Vale, no Venga, vamos por aquí Vamos por aquí ¡Oh! Qué skin más guapa, joder Os imagináis ¡Oh! ¡Gabriel, Gabriel, Gabriel! ¡Gabriel! Rafangel, Rafangel Es el Rubius de Minecraft Ah, cómo se corre, joder Hostia, burro Oh, Lucas Lucas es buena gente Lucas es el líder del equipo Pero buena gente Es el buena gente El buena gente ¿Qué pasa contigo, eh? Ya te dije que nada Lo, lo, lo ves Es el estudio buena gente Mirále, mirárselo en la cara, coño Sí, era un buen trabajo Su máquina estaba genial Tu amigo lastimó a mi cerdo Mi equipo se lo ganó Venga, vamos a animarle Porque él no tiene la culpa De que sus amigos sean subnormales Ustedes ganaron de forma justa Madre mía Ese tío es el puto amo, coño No como los otros Se reían de nosotros ¿Acordáis? No lo creo ¿Por qué? Es pelunante cabello largo Hagámonos amigos de este chaval, coño Gracias, lo aprecio Es que esto me gusta Que haya buen rollo No que haya mal rollo Sí, estamos bien Cool, cool Cool, cool Nomasiado genial Raven Super bien Te veo luego, Lucas Madre mía Cómo hacemos amistades, eh Joder, tío Qué guay las calaveras de Creeper Oh, Axel Hablar con Axel Están viendo los pollos Qué cabrón Joder, tío Puto Axel Madre mía Están viendo pollos Están viendo pollos ¿Están viendo pollos? Oh También los ha bus... Claro, lo está buscando el cabrón Está viendo lo de los pollos Hijo de puta Bueno, me distrae un poco Joder, tío Si no se juega en la pollos Mmm Eeeeh No podemos encontrarlo solos No podemos encontrarlo solos Si no nos encontramos a este chaval No nos vamos a encontrarlo Un poquito, mucho ¿Habéis visto a Ruben? Esperaba que pudiera haber llegado a la ciudad Cuando me estaba distraído No he visto ni un cabrón No he visto ni un cabrón Ruben ¿Dónde está Ruben? ¿Dónde? La he cagado Ese jamón ¿Cómo le digas jamón a mi cerdo? Me cago en la puta A mi moto Vale, perdón, perdón Perdón, me he emocionado Perdón Vale, venga Parad ya con lo de los pollos Coño, buscad al tío Joder, que tiene una calavera de Wither ¿Para qué quiere una calavera de Wither? O sea, ese tío Oh, está ahí Hijo de puto ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? Vale, este es el cabrón del otro equipo Hijo de puta Muévete, soquete No te has librado de esto Ahora no, Aiden Muévete, soquete Es que somos los putos amo No podemos Tenemos que insultarle No, no te he dicho idiota Te he dicho eso Madre mía Puto amo Ahí se ha sido puto amo Joder Venga, va Quitaos del medio Joder, quitaos del medio Joder, no se puede correr En serio Mira las tiendas Vale, el tío Aivor, Aivor A ganar Joder, que tiene la misma skin Tiene la misma skin Lo siento, lo siento, chaval Lo siento, lo siento Rubén Rubén No me jodas No, 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 no Puto carnicero Hijo de puta Te has comido a mota, cabrón No, tío, ¿por qué? No Tío, ¿qué es? ¿Chuleta? No es una chuleta Me he parecido Rubén Hijo de puta que se lo come Es mi puto cerdo Ahora, esa es mi cerdo No, no es tu cerdo Es mi cerdo, ¿vale? Ese es mi amigo No es comida Es mi amigo Es mi amigo Para mí es mercancía Para mí es mercancía Para mí es chuleta Muchas cosas de valor Eh, ofrecer la espada a cambio Amenazarlo con la espada No hacer nada Somos Somos democráticos Le vamos a darle nuestra espada a cambio Somos democráticos Aunque después a lo mejor la necesitamos, ¿eh? Joder, siempre hablan Qué asco, tío Ah, dame mi puto cerdo Podría haberle amenazado con la espada Que habría sido de puto amo Pero... Pero no, chicos No, lo siento Eh, a lo mejor Seguramente la he cagado La necesitaríamos en el próximo... Oh, está ahí La necesitaríamos próximamente No sé Si aparecen monstruos o algo Eh, la delante es nuestra amiga Y ahí ha pasado el tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio no ha visto el tío? ¿Se ha pasado detrás de ella? ¡Oye! ¿Esa cosa? Vale Vale, vale Le está contando todo el temilla Ah, sí, estoy adentro Joder, se lo ha contado a todos En serio Falsa alarma ¡Oh, está ahí! Vale, vale, chicos Esto me huele mal O sea, tiene una calavera de Wither ¿Va a invocar a un puto Wither? ¿O qué va a ser? Eh, oye, compañero ¿Qué me va a pasar esta noche? Hijo de puta Fuera de nuestro camino Eso es muy importante No tenemos boleto Fuera de nuestro fucking camino Bitch Ahí, ahí, ahí Los tendré que tener aquí mismo Estoy gordito No me jodas No me jodas No me jodas En serio le dan miedo los pollos Aquí le dan miedo los pollos en Minecraft Necesitamos distraerlo Nunca nos dejará pasar Busquemos otro camino Necesitamos distraerlo Una distracción Una distracción Y atrás hay pollos En serio le dan miedo los pollos Le teme a los pollos Y a pollo Vale ¿Cómo vamos a hacerlo? Vale, debe de haber algo O sea Eh, poniendo bloques O un... Lo de los slimes Lo de los slimes Bueno Eh... Usar Vamos a preguntarle Vamos a mirar esto Vale, vale Es listo Chaval parece que es listo Sabe que tenemos que alcanzarla Oh, un hipster Un hipster No, no, no A ver, a ver Vamos a hablar de los slimes Que creo que va a ser eso O sea Es que nos lo están diciendo ya Oh Mira la tía del puesto Sí, la tía Con la que nos hemos llevado mal antes Hmm Vale, vale Vale Oh Pues la verdad es que sí Venga Yo creo que no nos lo va No nos lo va a dar, eh Chicos No nos lo va a dar Ni de coña Jejejeje No, no Solo bolas de slimes Hmm Dos cada cliente Necesito el line Rápido, por favor Dame algo de slimes Lamento lo que pasó antes Vale Vamos a intentar Camelarnosla No Ahí Darle Oh Madre mía Nos llevamos bien Con ella Y encima Nos da la bola Creo que si hubiéramos Escogido otra No nos lo habría dado La verdad Es que hay que ser buena gente En esta vida Hay que ser Joder Venga Podemos hablar con ella No, no, no Venga Tampoco la liemos Que tenemos que conseguir La mierda de slime Máquina de pollos Oh Rubén Vamos a hablar con él Rubén Necesito tu guiudas ¿Qué harías En una situación Como esta? ¿Pero por qué hablas Con un cerdo? Oink Oink Te escucho hermano Vale Ya está Necesitamos una última bola de slime ¿No? ¿Escuchado? Pues La tiene Axel Y Axel Como nos hemos llevado bien con él antes Bueno Axel Lucas Que le confundí en el capítulo anterior Yo necesito slime Yo creo que tengo una buena explicación Eh Yo también quiero Madre mía Lo veis Es que tomamos la decisión Es correcta Chicos Hay que ser buena gente Y puto amo en la vida Vale Buen consejo Buen consejo Vale Venga A craftear A craftear como un niño ratilla Vamos Chicos Vamos 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 Y ya está Bloque de slime Yo no probé ninguno No fui a la 1.8 Chicos No fui a la 1.8 Si queréis que después de esta serie Alguna serie de Minecraft Pero sin mods Sin mods No como esos pringados Solo de la 1.8 Lo hago chicos Que tengo Yo quiero Minecraft Pero normal Coño No Con mods Coño Bueno con mods Hay que decirlo todo Mola Vale Tenemos que saltar Tenemos que saltar Blasco no te enrolles Y salta Vamos Vamos Vale Vale No Vale Lo hemos conseguido Pero creo que hemos saltado mal Chicos Lo hemos saltado muy mal Pollos Pollos Sueltos Chicos Pollos Sueltos Pollos 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 Hay Pollos Sueltos La mayor pesadilla De ese hombre Pollos Oye Que pringado Vale no chicos No hagamos lo del capitulo anterior Atrapar a un ladrón Otro trofeo Vale Que es este Que es este lugar Vale Me huele a algo muy malvado Osea malvado lo digo Porque es que tiene una skin De mala gente Tiene una calavera de Wither Para invocar un Wither Obviamente Lo que acabamos de hacer Solicitamos cortamente Lo que es nuestro Tenemos Una pequeña venganza Ahí Ahí Aunque lo de la venganza No sé ser buena gente Nada Da igual que le folle Nos ha robado Un trato Es un trato Hostia Todos ahí Asomados Hasta el cerdo Puto cerdo Vale Está todo lleno de esposiones ¿Qué es todo esto? Es como si era el baño Un sótano Ok Y si encontramos algo Otro Que es lo que estamos aquí Para hacer No venimos para esto Axel Robarle a un ladrón No No hay que rebajarse Solo busca esa calavera Vamos a pensar un poco Solo busca esa calavera Sin robar Ahí me deja divertirme Eso Este lugar también da mal rollo ¿Eh chicos? Vale Venga Librería No vamos a mirar en la librería No podemos ir por aquí O si No no vale Vamos a mirar Vale Pociones Vale Sabía que aquí no nos iba a dar nada Útil Vale Hola Petra 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 Oh Hello Dice que Dice que no robemos Que no nos rebajemos a su nivel Y roba una Además de oro La mierda La espada de piedra Joder Sabía que la necesitaríamos Chicos Lo sabía Vale Nos la ha dado Vale Me debes dos Vale Petra Petra es muy buena gente Es la puta ama Venga En serio Coño Que nos ha salvado de Joder Nos ha salvado de monstruos Y nos da una espada Quiero robar eso Tocar eso Que cabrón Tío Quiero robar eso Oh Esta poción Poción lujosa Mirar Creo que esta va a ser La que va a robar Un sueño sobre esto Ojo Ojo lo que ha dicho Toda tuya Compañeros Estamos aquí Nadie nos ve Madre mía Que ejemplos doy a la gente A mis pequeños Suscriptores Que ejemplos doy Si veis una poción De Minecraft Nunca la robéis Vale chicos Os lo digo Os lo digo No creo que en vuestra puta vida Veáis una poción de Minecraft Pero ya me entendéis No robéis chicos Consejo de vejitita Vale Vale Sabéis lo que es eso No chicos Lo sabía Quiero invocar a un Wither El cabrón Pero ¿Por qué Ese bloque de comandos En medio? Este es uno de estos No, 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 no Johnny No lo toques No lo toques Olivia Se te va, se te va Esa calavera Y ya está Si la calavera No puede invocar nada Oh En el cofre Está en el cofre Eh ¿Por qué errarás? ¿Por qué? Tal vez Aibor es un coleccionista Debe salir de aquí Eh ¿Qué significan estas calaveras? A ver si así llegan a la conclusión De que lo quieren invocar Tiene que significar algo Vale Arena de alma Toma Y la receta para un Wither Que puto amo Sabía que le iba a adivinar a alguien Eso es Uno de los peores monstruos que hay Vamos a ir por aquí Para encontrar la escala Bueno Nosotros lo encontramos Chicos, de verdad Esta historia es la polla Eh Vale Oh My God Que viene Que viene el tío Que viene Se parece Se parece Boludos Por aquí Por aquí En el cofre En el cofre En el cofre En el cofre No, no En el cofre No, mierda Se lo dejó hundido detrás Vale Pero por qué no venís Se lo atacáis con una espada No tiene armas ¿Por qué no me acuerdas? Oh, espera Que dice que me habéis desecho de mí ¿Verdad? ¿Qué coño hace este tío? Está loco ¿Qué está? No sé, tío ¿Qué coño dice? ¡Oh, joder! Que lo vi ¿Cómo no ha visto el puto cerdo? O sea, me lo explica ¿Y cómo no ha visto el maldito cerdo? Es retransamental este hombre O sea Ay, yo me favorece, tío Es que el cerdo es el puto amo, tío Rubén Vale, está ahí Mírale El cerdo es mi personaje favorito, tío Petra y el cerdo son mi personaje favorito ¡No! Me cago en la puta ¿Quién está ahí? Es que Olivia es gilipollas Olivia es retrasada Vale Se ha escondido, se ha escondido Me cago en la puta Vale, vale Esto me recuerda a la escena de... Por aquí Eh... Hola, Ivor Cuidado por aquí Hola, Ivor ¿Qué tal, compañero? Atrás, compañero Sí, te seguimos, Peach Dame la puta calavera Joder, sí Dame la puta calavera Vimos tu Wither No queremos problema Vimos tu Wither Vimos tu fucking Wither ¿Por qué coño quieres invocar un puto Wither, eh, chaval? Y tres Wither ¿Y tú estás construyendo un puto Wither? Oh, le hemos pillado, eh Hey, nadie habla con mis amigos así Ahora, cerra tu boca Cierra la puta boca Vale, este está gordo Pero parece que es el puto... El puto fucking boss, eh Mierda, mierda Que lo invoca, que lo invoca, que lo invoca ¿Dónde fue? ¡No! ¡Eso es un puto golem! ¡Un golem! Chicos, ¿veis? Como sé mucho de Minecraft Soy un niño ratilla Sabía que eso era un golem Me cago en la puta No, 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 no Me cago en la puta Hillo, que parece Que soy un puto titán ¡Ah! ¡Le ha cagado, le ha cagado! ¡Oh! Vale, vale ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salvat al cerdo! ¡Salvat al puto cerdo! ¡Salvat al puto cerdo! Eh, ¿qué cojones? ¡Va a invocar un Wither! Vale, este... Aquí creo que va a aparecer Gabriel, ¿no? ¡Gabriel! Este tío... Me gusta su skin, eh Si tuviera una skin de Minecraft Le pondría esa ¡Qué grande! ¡Estamos, estamos, estamos, puto amos! ¡Están conmigo, joder! ¡Sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Ah! Vale Esto parece un... Parece que están viendo AuronPlay, tío Chicos, ¿sabéis que voy a ir a un evento de AuronPlay? Sí, compañeros Voy a hacer un vlog con AuronPlay Bueno, con AuronPlay En el evento Ojalá fuera así, eh Vale Está allá abajo Vale Vale, vale Si lo sueltas, estamos jodidos O sea Vale, chicos Esto me huele malo del Wither, eh Vayamos a por Gabriel Juntos Yo también voy a por Lucas ¡Ah, por Lucas! Que es nuestro compañero Gabriel tiene una espada de diamantes El puto amo Yo creo que podría Con un Wither ¿Estás seguro, Jesse? Sí Sí Además Además El puto de Axel No Lucas me cayó bien Lucas Me cayó bien, chaval Ten cuidado Oh Cómo se preocupan Con esos compañeros Vale Gabriel está diciendo Una tontería Nada va a pasar Vale, vale, vale ¡Hostias! Chicos No sé Qué vamos a hacer ahora ¡Esto que se surra! ¡Esto que se surra! ¡Esto que se surra súper fuerte! Es que tenemos que salvarle Tío Que se ha quedado ¡Hostias! ¡Eeeh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oye! Se la ha jugado Se la juega ¡Salvate al cerdo! El cerdo Es el puto amo Viene con él Le da igual Que haya un puto golem ahí ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, chicos Creo que ya Voy a atacarlo Espera Espera Vamos a decirle que espere No podemos atacar a esa cosa Bueno, chicos Espero que os haya gustado este capítulo Ya se está largando demasiado Hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal!